Amigos, hoy nada más y nada menos que tenemos con nosotros a alguien que se le conoce como Fidelino Otero. Es el rey de la música del sur, en Asturias. Es la persona que canta la copla como los mismísimos ángeles, la que ha congregado hoy en la feria de muestras en el stand de la Nueva España a infinidad de personas, personas que desde el primer momento que ha subido a la tarima del escenario pues se han volcado con él, tarareando sus canciones y haciendo lo que realmente quiere que una persona haya, ¿no? Y más un actor como ese. No, yo he oído muchísima gente, he estudiado muy bien, muy bien. Bueno, yo canto la copla como sé, lo que pasa que llevo 25 años ya cantando, que me dio un premio de otro día, que voy a decir home, a lo cual estoy muy agradecido. Y la copla me gusta y lo que te gusta siempre lo haces mejor. Tú eres muy bueno a la radio porque te gusta. Gracias por esas palabras que llevo bueno a la radio. Bueno, 25 años en el mundo de la canción, 25 años no es nada, decía la canción. Es una canción de antiguamente, 25 años no es nada, porque hoy he visto que 25 años no es nada para los ánimos, las ganas que has demostrado encima, encima de esa tarima, porque la verdad que hemos visto como una persona de 15, 18 años encima del escenario has bailado, has pintado las canciones. Veo que me aprecias mucho, veo que me aprecias mucho. Hemos grabado un DVD, por cierto, tengo aquí el DVD, que es una maravilla, el CD, perdón, Recuerdos de Copla. Recuerdos de Copla, que llevo todo. Algo que presentamos nosotros en Radio Enol. En Radio Enol, que me hiciste la entrevista tú, muy bien hecha. Efectivamente, bueno, pues lo tenemos aquí con nosotros. ¿Nos autorizas a subir alguna de las canciones, algún vídeo de los que aquí tenemos? Sí, sí, además estuvo muy bien, porque hicimos Copla, hicimos Cupurres Mexicanos, hicimos Cupurre de Rumba, hice Gijón del Alma, estuvo muy variado y muy bien. Por eso, amigos, no hay cosa mejor que verlo. Dicen que una imagen vale por mis palabras. Exactamente. Y hoy por hoy, esta entrevista, podéis comprobar como desde el primer momento que él ha entrado a hoy lado, pero he tenido que, inclusive, acortarle un poquito para que vierais cómo bailaba encima del escenario, cómo se movía, cómo brindaba con la presencia de todas las personas que estabais aquí. Teferino Otero, acabas de sacar este Recuerdos de Copla. ¿Para cuándo siguiente? Hombre, acaba de salir este en junio. En junio, por lo menos este verano y la mitad del invierno que me dure, que me dure. Y además llevo siete, como trabajo en una empresa, estoy con Enol, que me hizo mucha gracia, porque tú eres Radio Enol y yo trabajo en Exclusivas Enol. Y claro, no dispongo del tiempo necesario. Por semana yo, con las patatillas, las aceitulas, la hostelería, empiezo a las siete de la mañana, parco a las ocho de la tarde, y los fines de semana canto. Entonces tengo que dejar fines de semana vacíos para grabar. Y claro, lleva un tiempo. Es un tiempo. Y hoy, amigos, la persona que tengo aquí va a marchar. Me ha dicho Jesús, no espero a las ocho de la gente para que la entrevista sea en directo, porque tengo que marchar, tengo que ir, tengo que ir a ver a alguien que canta la canción española. Muy bien, tengo que ir a la calzada, buscar a la parienta, que sale del Más y Más ahora, y dejar allí los aparatos de cantar, y ir a ver a Isabel Pantoja, porque aunque la critiquen mucho, ella es muy buena artista. Y claro, yo no voy a ver su vida, yo voy a verla cantar, y canta maravillosamente. Un aplauso. Y para Radio Enol. Pero solamente ya que estamos de cantar, y que una persona canta, en Radio Enol siempre castigamos, si se puede decir entre comillas, a la persona que entrevistamos, teniéndola otra vez de marchas de rositas. Pero os diré una cosa, es que estaba aparcado el camión en una calle de Oviedo, en la Providencia, concretamente aquellas personas que lo conozcan, le hicimos la entrevista y él siguió trabajando. Hoy no, hoy lo tenemos sentado en el set de la Nueva España, y hoy quisiera que nos cargarieras un poquito una canción dedicada a tu familia, a todo el mundo. Sabemos que no tienes música, que bueno, en una palabra, queremos castigarte. O sea, ahora, después de no haber cantado, no me sale nada, no me sale nada, que no te cante. Lo que sea, la voz que tenía usted. No la sé, esa. Pero, la que tú quieras. Un poquitín, en exclusiva, para la guitarra. No le falta la guitarra. Y una rosa en un rosa, y a otra rosa le decía, una rosa en un rosa, no hay destino como el mío, porque me van a cortar, pa' la virgen del roceo. ¡Oh, muchas gracias! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Hemos visto que es, te haré dos letras de una canción y es empezar a... Porque soy facilón, yo soy mi facilón, y me doy, mucho a la gente, me doy. ¡Olé, olé, olé! A ti, a vosotros, a Radio Nol, estoy agradecido a vosotros. Que por supuesto seguiremos poniendo con música, con canciones y solamente ese empujoncito que necesitas, que ya no te hace falta. No, ya tengo 40 empujon, como no me tiras desde el cerro. Y ya hace muchos años demostrando lo que tú sabes hacer y es la facilidad con que interpretas una canción y la forma de ser lo que eres, un verdadero campeón de campeones dentro de una especialidad muy difícil. Somos amigos, somos amigos. Como es la copla en Asturias. Repito, que cantar copla en Asturias requiere un don muy especial como tiene el Zeferino Otero. Porque la copla en Asturias, repito y reitero, que no se suele escuchar solamente hombres privilegiados como tú, en este caso. No, pero canto de todo. Pero hay una actuación, un espectáculo, meto de todo porque va gente de 15, van críos, va gente de 40, gente de 80. Entonces hay que meter un poco de todo porque son todos a gusto. Y yo me amoldo, me amoldo, yo soy muy bonita. Perdón, mi propia picación por cantar un fandango a pelo. Tu pelo, es que tu pelo, por cierto, tienes pelo. Tengo pelo, sí. Pues que lo tengas por muchos años. Un abrazo muy grande. Y por supuesto, que tu pelo se la dedicaremos a todos los oyentes de Radio Nol en este instante. Nada más que termine la entrevista. Y todos los que nos estáis escuchando a través de YouTube, que también estaréis a gusto de que hayamos entrevistado a una persona como Zeferino Otero. Gran amigo de sus amigos y gran cantante allá donde va. Un abrazo grande y es así. Muchas gracias. Gracias.